...el Estado peruano en reconocimiento de sus logros obtenidos a nivel nacional e internacional, como deportista en la disciplina de atletismo, motivando a las mujeres a participar en los diferentes ámbitos del deporte, lo que contribuye con la eliminación de barreras para la igualdad de género en nuestro país. Saludamos a la mesa, presidida por la señora Diana Milordavit Tupac, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por la señora Gabriela León, Madre de la Condecorada, por la señorita Condecorada, Gabriela Kimberly García León. También saludamos la presencia de la señora María Pía Molero Mesía, Vice Ministra de la Mujer, de la señora Margarita Díaz Picasso, Jefa de Gabinete. Asimismo, como invitados especiales de la ceremonia, saludamos la presencia de la señora Fortunata Palomino, Presidenta de la Red de Hoyas Comunes de Lima Metropolitana, de la señora Lourdes Juan Catencio, Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. A la señora Ernestina Ochoa, Presidenta de la Asociación de Mujeres Negras Trabajadoras del Perú. A la señora Eva Machado, Integrante de Pago Internacional de Mujeres Perú. A las señoritas Xiomara Roca y Ana Reaños, representantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños, Adolescentes de Lima. También, saludamos la presencia de las señoras representantes de la Red de Hoyas Comunes de Lima Metropolitana y a todas las funcionarias y funcionarios públicos y personas presentes en el acto. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo de la señora María Pía Molero Mesía, Vice Ministra de la Mujer. Pero también yo quiero darle la bienvenida a Rosario Alba, que es la madre de Solicité Rodríguez, no es cierto, una compañera amiga emblemática, ¿no? Julia hija desapareció, ¿no? Y que ella continúa aquí con nosotros, digamos, a acompañarnos y en su noche. Muchas gracias. Gracias, Ministra. Buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos, bienvenidas el día de hoy a la ceremonia de condecoración aquí en Berlín García León, mujer que se convierte así en referente para las futuras generaciones de mujeres de nuestro país. Darle la bienvenida a su señora madre y agradecerles por estar presentes con nosotras y nosotros el día de hoy. Decirles que la conmemoración, la orden al mérito, es un alto grado que se les otorga desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a todas aquellas mujeres que se convierten en referente para nuestro país, pero que han contribuido además con sus aportes en las diferentes áreas, ya sea en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo deportivo. Es por eso que el día de hoy estamos acá todas y todos reunidos para darle este reconocimiento aquí en Berlín por los logros alcanzados. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la señora María Pía Molero. A continuación, daré lectura a la resolución ministerial de condecoración, orden al mérito de la mujer. Resolución ministerial número 166-2022 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en su artículo primero señala lo siguiente. Se resuelve otorgar la condecoración excepcional, orden al mérito de la mujer, a la ciudadana Gabriela Kimberly García León, en reconocimiento a sus logros obtenidos a nivel nacional e internacional como deportista en la disciplina de atletismo, motivando a las mujeres a participar en los diferentes ámbitos del deporte, contribuyendo de esta manera con la eliminación de barreras para la igualdad de género. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Diana Quilos Blavit Tupac, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A continuación, invitamos a la señorita Gabriela Kimberly García León, condecorada con orden al mérito de la mujer, a hacer uso de las palabras. Adelante, por favor. Buenas tardes, señora ministra, buenas tardes, señores y señores. Estoy muy contenta y agradecida por esta distinción que se me va a brindar. Agradecer al ministro de la Mujer, a poblaciones vulnerables, por este reconocimiento que a mí como deportista me motiva a seguir trayendo labros para el Perú. Quiero aprovechar y mandar un mensaje para todas las mujeres de mi querido Perú, que se dedican a diferentes actividades para tener una vida digna y luchan de sol a sol para no darse por vencidas y que nunca se rinden. Y que a nosotros como deportistas son un ejemplo de perseverancia para no darnos por vencidas, no rendirnos y seguir cosechando triunfos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Fueron las palabras de Químelo y García León, condecoradas con orden al mérito de la mujer. A continuación, las palabras de la señora Diana Milordani Tupac, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señora ministra, compañera Lourdes, señora viceministra, disculpe, señorita Kimberly, la bicampeona que nos pone adelante el nombre de la mujer, la lucha de la mujer, como ella dice, no rendirnos, sacar adelante a nuestro país y representar. Es un honor tenerlos y también quiero estar acá con la compañera, la bicampeona mundial. Y creo que nos motiva, nos hace soñar que todo es posible, que sí se puede, sí se puede llegar como ella, como una campeona mundial, que nos conozca, que nos conozca, que las mujeres peruanas somos guerreras, luchadoras y sacamos adelante ante todas las adversidades. Muchísimas gracias y felicitaciones en nombre de las ollas comunes y de todas las mujeres del Perú. Gracias. Muy buenas tardes, señora ministra, amiga, compañeras, estimada amiga Lourdes, el orgullo de la juventud. Creo que es sumamente importante eso, como mujer y joven, el dar esperanza a la juventud y el darle un camino unidado para que... Creo que el deporte es fundamental para poder avanzar. Tiene súper gente con la alimentación para poder avanzar. Creo que va enganchando y verdaderamente la señora madre, orgullosa de su hija, y eso somos las mujeres. Solamente decirle como Federación Nacional de Mujeres Campesinas, de todo el país, orgullosa de usted y todas las jóvenes, campesinas, indígenas. Y el honor para seguir trabajando. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Hola, soy Semana Roca, tengo 14 años y pertenezco al Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, de Línea Mitra Britana y también al CONA, como también se le conoce, de nuestro país, Perú. El día de hoy, en primer lugar, me gustaría agradecer mucho la oportunidad de poder compartir este espacio con la bicampeona Kimberly y, en segundo lugar, también extenderle toda mi admiración y toda la inspiración que me transmite por los logros que hasta ahora usted ha logrado. En verdad, no es fácil superar dos años de pandemia. No es fácil mantenerse constante y fuerte en las actividades o en lo que nos apasiona. Sin embargo, este tiempo usted no lo ha perdido, lo ha aprovechado y creo que los frutos de todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio se ven explícitos el día de hoy. El CONA me gustaría comentarles que es un espacio de participación de niñez y adolescencia de nuestra ciudad clima metropolitana, pero también a nivel nacional. Y en ese sentido, tocamos temáticas culturales, sociales, sobre la salud, pero también sobre el deporte. Y creo que todo lo compartido en el diálogo con usted, con todas las personas que están aquí, sin duda va a ser replicado en nuestras CONAs distritales y por qué en las regionales. Va a servir mucho la experiencia y que se gane acá. Entonces, eso, nuevamente reitero mi admiración hacia usted y agradecimiento por la invitación del día de hoy. Gracias. Muy buenas claves, ministra Diana Vigustavich, vice-ministra y también mi campeona del delictismo, que era Kimberly. Mi nombre es Ana Gabriela Ray Morel, tengo 15 años y también junto a Semana soy representante del Consejo Constructivo de Niñas, Niños y Adolescentes, CONA, tanto a nivel nacional como el CONA Metropolitano de Minas. Este es un espacio de carácter constructivo donde chicos y chicas de todo nuestro país podemos participar en la construcción de políticas públicas y así mismo hemos participado en diversos talleres y eventos donde podemos reconocernos como agentes del cambio y poder participar y hacer escuchar nuestras voces desde nuestras propias realidades y así poder nosotros también hacernos partícipes de todo ello, ¿no? involucrados. Quisiera primero también... Pero a mí la breve, ¿eh? Breve en echar la guita. Sí. Quisiera felicitar a la mi campeona porque realmente todo esto que nos deja es algo que nos sirve para todas las niñas, niños y adolescentes poder también aprender de eso. Creo que es muy importante también reconocer a la mujer como una actora que motiva a los demás, ¿no? Entonces todo ello creo que es algo que sirve bastante porque en un mundo a veces, una sociedad tan machista, tan misogina, poder que ella nos mejore, que ella pueda involucrar más en eso es algo muy importante y algo muy digno de ampliar. Bueno, reteneo mis felicitaciones y muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y la verdad es que Rosario. Rosario. Sí. Sí. No sé quién es aquí, aunque no es el problema, Rosario. Buenas tardes, contadores. Buenas tardes, señora Felita, señora Felita. Buenas tardes, señora Felita. Felicidades, ¿no? Estamos todas las mujeres muy orgullosas, yo sé que usted nos representa a todos. Pertonezco al colectivo Mujeres de Sociedad Perú, soy la madre de Sofía Rodríguez, que entiende muy perfectamente sus fuerzas de usted, porque bien claro lo dice, el que persevera al caso. Y eso es lo que deberíamos, todas nosotras, siempre perseverar, hasta conseguir nuestros sueños, nuestros logros. Buenas tardes, muchas gracias. Aplausos Ya, nosotros les hablamos con él y Florella, así chiquito, ¿no es cierto? Eva. Buenas tardes a todas, a todos, solamente reconocer que esta mesa está llena de campeonas, y tú eres una de ellas. Muchas gracias. Aplausos ¿Fiorina está por ahí? Si puedes acercarte a uno de los micros, porque no hay forma. Al libro de... Muchas gracias, Ministra, por su invitación, para celebrar y en este momento conmemorar a Kimberly por su esfuerzo, porque si bien, como mencionaba acá la compañera, esta mesa está llena de campeonas, el simple hecho de que nosotras las mujeres seamos reconocidas como mujeres, como sujetas políticas y como deportistas, en este caso, en una sociedad tan machista y pisógena, que te hagas paso dentro de las adversidades, tiene un doble mérito, ¿no? Y en este caso, la conmemoración es completamente celebrada por todas las compañeras que estamos acá, y por todas las mujeres, y sobre todo las adolescentes y las juventudes a nivel nacional. Así que nuevamente, felicidades y mucha aspiración para ti, y también para tu familia, ¿no? Muchas gracias. 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 Bueno, ¿hay alguien más que quiera hablar o cae para siempre porque ya puede levantar su mano? A ver, miren, yo para... voy a hacer así como una síntesis rapidísima para que no nos olvidemos. Digamos que Kimberly nació con Caio, ¿no es cierto? Es nuestra atleta peruana en la campana mundial, ¿no? En Kimberly fue premiada por la Federación de Atletismo como la mejor atleta del 2017, ¿no? También fue la primera peruana clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, luego de ganar la Copa Panamericana de marcha atlética desarrollada en México, superando la marca mínima establecida por la Federación Internacional de Atletismo. En el 2022 obtiene la medalla de oro en 20 kilómetros de marcha en el mundial de atletismo, celebrado en Eugene, Estados Unidos, en la categoría 20 kilómetros de marcha, siendo la primera medalla peruana en un mundial de atletismo. El 23 de julio obtiene la medalla de oro en los 35 kilómetros de marcha, segundo oro personal de Kimberly en el mundial de atletismo celebrado en Estados Unidos, y que estoy segura que todos quienes la acompañamos hoy estuvimos pendientes en la televisión, convirtiéndose así en la única latinoamericana en ganar todo el año de oro en un mismo mundial de atletismo, la primera bicampeona de la región. Kimberly, a pesar de su edad, ¿no? No le vamos a preguntar, si ya sabemos, sacamos la cuenta, ¿no es cierto? Tomó la decisión de, porque digo, ¿no? Caché en 93, saqué en su cuenta. Este, algunos de sus familiares y amigos que practicaban el deporte les fueron dando, conforme pasaba el tiempo, constante apoyo, ¿no es cierto?, y también críticas, ¿no? Pero, sin embargo, ella fue mejorando su nivel de competencia, estudió Administración en la Universidad Continentaria, o sea, que esto también, te quiero recordar a las jóvenes, ella es una atleta y no ha descuidado sus estudios, ¿no? Eso es importante. Y luego creo que, digamos, ya esta parte de la quisima sobre la historia se la voy a repetir después, porque también es importante haberla conocido, compartir cómo nos hemos sentido de verla por la televisión y tenerla ahora tan cerca. Este, pero también, digamos, yo quiero recordar algo que les dije cuando recién estuvimos conversando en una antesala, ¿no? Y es de que a las mujeres hacer atletismo no ha sido fácil, ¿no? En 1888, ¿no es cierto?, el humanista y escritor, ¿no es cierto?, Pierre de Freddy, creó el Comité para la propagación de los ejercicios físicos en educación y fue quien más tarde impulsó el Congreso Internacional para la instauración de los Juegos Olímpicos en 1894. ¿Y qué dijo este señor? Dejó claro que la mujer no participaría en ellos por considerarlo, abro comillas, aberrante y contrario a la salud pública. Pues se decía en ese entonces, estamos hablando de 1894, que la mujer podría adquirir terribles enfermedades, incluida la esterilidad, si salía de sus sillones de tejer. La actitud anterior es producto de un estereotipo creado por la sociedad, el cual marca situaciones condicionantes para las pautas de comportamiento de las niñas y niñas, digamos, de adolescentes en el siglo, en el siglo XIX, digamos, en el XXI aproximadamente, ¿no? Sin embargo, las mujeres se llegaron a aceptar la determinación de piel de Hubertine en su propio país, Francia, ¿no es cierto? Y entonces, Alice Millar fundó en 1922 los Juegos Olímpicos de Menino realizados en París y basados en el atletismo con ediciones en Jotemburgo en 1926 y en Prague en 1930. Luego de lo cual, el organismo se integró a la Federación Internacional de Atletismo para dar la vida a las mujeres de manera oficial. Lo que quiero también aquí, aprovechando la presencia de Kimberly, de que tampoco, digamos, abrir caminos para que las mujeres estemos en los Juegos Olímpicos, en el atletismo, ha sido largo y difícil y ha habido muchas antecesoras. Las mujeres hemos luchado por tener una educación pública, tenemos a nuestras primeras pioneras como Elvira García García, como, digamos, sobre todo una de ellas, ¿no es cierto? Porque las otras eran escritoras, que algunas de ellas enseñaron. Sin embargo, también ellas pelearon porque en las clases que edita Teresa Rosales de Fanny fueron pioneras en lograr que, además de los cursos que se editaban en ese momento, que hubiera las clases de gimnasia y las clases de educación física posterior. Entonces, también recién en el siglo pasado, las mujeres en educación pública y privada han podido, digamos, hacerse, digamos, estar en los espacios públicos y privados haciendo educación física y atletismo. Entonces, también esto hay que recordar, ¿no? Que lo hacemos a propósito de la presencia de Kimberly aquí. Desearte Kimberly lo mejor, ¿no es cierto? Esperamos tus triunfos en París, por lo que nos ha adelantado, este, su representante, tu, no sé, digamos, este, que nos acompaña hoy también con su mamá. Ella va a tener unas pruebas importantes, ¿no es cierto? En un par de años, y yo quiero cerrar con lo que Kimberly le dijo al presidente cuando recibió, digamos, el homenaje en relación a gobierno, que fue breve y dijo que quería un más presupuesto, ¿no es cierto?, para el atletismo. Y yo creo que eso es central y más bien fundamental. Y yo quiero a las organizaciones que nos acompañan, entre ellas comunes, FEMU Carina, este, las compañeras, bueno, ya para todos, las compañeras de la coordinación también, de que pedimos, ¿no es cierto?, juntas con Kimberly, con su mamá y quien nos acompaña, porque haya más presupuesto, para el instituto, para el atletismo, ¿no es cierto?, para que tengamos, ¿no es cierto?, aquí, ven, siguiendo, ¿no es cierto?, todas sus rutas y su camino, que haya la oportunidad también para otras atletas, ¿no es cierto?, en otras regiones, aunque, como suene guacales, seguro que todas salgan, terminen el futuro, ¿no es cierto?, y, este, pero, digamos, en todas las regiones, y que hagamos de, de este pedido de aumento de presupuesto, que ya lo ha hecho ella, en Palacio de Gobierno, también parte de nuestra causa, y que pidamos, ¿no es cierto?, al, al, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que tenemos que conseguir mayores recursos, ¿no es cierto?, para el atletismo, este, como lo ha solicitado Kimberly, que además, como lo han dicho, en forma, así, concreta, dos líneas, ¿no es cierto?, de mensaje, que nosotros recomamos Kimberly, y haremos, y estoy seguro que todas las organizaciones que nos acompañen, de la lucha, una, por seguir presupuesto que estás pidiendo, parte de las diversas luchas de quienes nos acompañan, ¿no?, y, decirte, nada, esperamos, nuevos triunfos y nuevas alegrías que nos han dado, creo a cada uno de nosotros, este, que no olvidaremos, este, julio, ¿no es cierto?, digamos, este, que ha sido lo mejor de, de los últimos, de los últimos meses, digamos, la alegría que nos han dado a todo el Perú. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora ministra, y le invitamos a hacer entrega de la medalla y diploma, orden al mérito de la mujer 2022, a Kimberly García León. Adelante, por favor. ¿Listra? Acá el pegue, por favor. ¿Listra? Gracias. Gracias. ¿Puedo ir a la cámara para la foto oficial? Ministra, ¿puede apuntarse un poquito? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Fuertes. A ver. 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 Si te pueden ver si la mascarilla, por favor. La más grande. La más grande. La más grande. Gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.